Damas y caballeros Yo lo sé, un chiste mediocre Y mejor no lo supiera Mi vida Soy un payaso Y si hace falta Soy el oso, el toni, el pony El acomodador, el director de pista El dentista del elefante y el dragafuegos ¿Por qué soy un circo entero? ¿Por qué vos estás tan triste? Amigo del alma Hoy Soy un circo Hermano mío Soy un circo Seca tu llanto en la melena del león Después vestite con mi fran de pajaritos Que Quijote y Buster Keaton Nos esperan en el hall En mi circo Todo está color Relincho Colga en los cuernos de la luna tu rencón Si un gran bolsillo de payaso es el destino Vos entra que yo te pinto de aspirina el machucón También la ternura de un bello fracaso Redime la tragedia griega de vivir Como un revolcón Como un revolcón de fiera rota sufre aquel que pasamos Y lo revive el propio amor para insistir ¿Qué serio? ¿Qué serio me puse? ¿Qué serio me puse? ¿Qué serio me puse? ¡Payaso y plomazo! Se encienden las luces Vení por aquí Que ya están sentados nuestros invitados Mientras la bandita los recibe así En aquel palco con pinta fina y un poco presumidos Distingo a tus perdones Distingo a tus perdones Usan cornetillas para sordos ¿No es cierto? Porque perdonan Pero no olvidan Veo a tu soledad en la platea Tus culpas no han llegado ¿O no tenés? ¡Oh! Y acaban de llenar los tablones de la popular Tus buenos recuerdos Tus lindos amores Tal vez les des mejores ubicaciones Para las próximas funciones ¿No? Tal vez Soy un circo Hermano mío Soy un circo Se va la noche con su capa de satén Sembrando un mágico alboroto de cariños Al notar que ha sonreído con un poco de niñez Y al final cuando mi circo esté vacío La muerte hará su viejo número sin red Vos temblarás por el milagro de estar vivo Con el alma en equilibrio sobre un lirio de papel Y ahora Ahora que estás de esperanza Y arriba del trapecio danza la aurora niña Nada por aquí, nada por allá De pito y voltereta Mi circo ya se va Con sueños de poeta y el canto fraternal Adiós Mi circo ya se va Mi circo ya se va Mi circo ya se fue Mi circo ya se va ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en plan. No sé a quién sonido, pero si esto puede importar, y mi padre, que me puedo encontrar. Lo llamaban Gabbiano por la voluntad de volar, por aquellos ojos de horizonte y de mar. Y Gabbiano se ne andó, pero si fuera justo o no, solo adesso, yo lo so, perché vivo stracci la mia vita, ma il sicuro è un po' sbalata, ma so bene che cosa è per me. Oh, Gabbiano, oh, Gabbiano, oh, Gabbiano. Non so bene se è un affare, stare al mondo a questo modo, ma mi piace troppo il vento e ci provo. Non so bene quanti amori con me dei vestiti usati ho indossato e invece quanti ne ho votati. Per capirmi almeno un po', non mi chiedere di più, prendi quello che ti do, perché vivo stracci la mia vita, mai sicura e un po' sbalata, ma so bene che cosa è per me. Oh, Gabbiano, oh, Gabbiano, oh, Gabbiano. E se adesso resto qui, e perché vivo così, e perché non chiedi se me avrai, e perché non è domani, e perché tu non mi tieni, e perché sembriamo già noi due, due Gabbiani, due Gabbiani. No lo vieron a Molina, che non pisa più il bar, dove sta la gran muñeca, che non trilla il boulevard. E questa notte di ricordi, questo brindis per Pierrot, qui sto con i miei amici, qui sto con i miei amici, entonando questa canzone. Gabbiano, oh, Gabbiano, oh, Gabbiano, oh, Gabbiano, oh, Gabbiano. Oigan al payaso che canta, cuantas penas in su garganta. Con su copa de licor solo le ha tocado pasarse la vida a solas con su corazón Se va, como se han ido tantos, carnaval le regaló su mando y su estampa se vuelve canción Se han ido soplando candilejas, esta noche no tengo ni quejas, sin embargo quien llora soy yo Se va, se va, se sigue yendo, cuesta bajo los sacud del viento, como hojas de un sueño doy y al Levanto mi vaso por las dudas, a veces la suerte ayuda y nadie golpea el saguán Miren al fierro callejero de la noche fiel compañero Con su pequeño lagrimón que brilla, le ha tocado pasarse la vida a solas con su corazón Te estoy viendo a vos Benítez en la página del ring Que hablar de un picho López recostado en un casí Esta noche es de recuerdos, este brindis por Selmar No lo vieron a Molina, que no pisa más el mar Oigan al payaso que canta, que canta con cuantas penas en su garganta Y sigue, sigue cantando, canta Estoy, como han estado tantos, ni el recuerdo disfrazado de santo Ni la historia me ha vuelto ilusión Descubro un dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz Estoy y no me vivo yendo, esta noche me hizo vista el tiempo Y las dudas me dieron changuí Me llevo un capricho burdo, de esperanza con vida en el zurdo Y que el viento se apriade de mí Esta noche es de recuerdos, este brindis por fierro Quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador Miren al fierro callejero de la noche fiel compañero Y su pequeño lagrimón brilla Le ha tocado pasarse la vida a sola con su corazón Pobrecito, pobrecito pierro Está y no se vive yendo, esta noche le hizo vista el tiempo Y las dudas le dieron changuí Se lleva un capricho burdo, de esperanza con vida en el zurdo Y que el viento se apriade de ti Te lleva un capricho burdo, de esperanza con vida en el zurdo Y que el viento se apriade de ti De ti Te lleva un capricho burdo, de esperanza con vida en el zurdo Y que el viento se apriade de ti Y que el viento se apriade de ti Y que el viento se apriade de ti La gente quiere verte Que fracasar Que eche de lado toda convicción Que vivas arrinconado Confundido en el montón Que estés batiendo bombo en el mercado Final de un quilombo Sin civilización Vos tenéis Que usabas sabia reflexión Vos que fuiste todo humanidad Que fue una meca Tu bolsa seca Piedad tu corazón Y razón tu biblioteca Vos abanderado de la paz Colgado barrabas Sin ser ladrón Fulero Fulero el entremero en que te ves Tu dura profesión Sin fin de mes Tu vejez Te ha tribulado Te ha olvidado Que es lo que es Por eso te pones la camiseta De la manganeta O es Del montón Paso Vos Me da tu corazón y razón tu biblioteca Ya tu meta se quedó detrás Abanderado de la paz Paz que fuiste toda humanidad Abanderado de la paz Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Dicen, dicen Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Y si encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir que puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir A pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En mi almana que hay una fecha vacía Es la del día que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir que puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Seguro que al rato estaré amando Inventando otra esperanza para volver a vivir Seguro que al rato estarás amando Inventando otra esperanza para volver a vivir Porque a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Tanta pena y tanta herida Enventando otra esperanza para volver a vivir Frag nicht, warum ich gehe, frag nicht, warum, was im Rauch geschehe, frag nicht, warum. Ja, ich kann dir nur mehr sagen, ich hab dich lieb, das Schönste im Leben, wollt ich dir geben. Frag nicht, warum, frag nicht, warum ich weine, frag nicht, warum. Wir gehen auseinander, morgen küsst die Heilandre, dann wirst du nicht mehr fragen, warum. Das Lied ist aus, das ich vor dich gesungen, bei letzten Klang, war mir nach dir so bang. Das Lied ist aus, die Melodie verklungen, nicht fliegt von der Musik zurück, eine Honour von Liebe. Frag nicht, warum ich gehe, frag nicht, warum, was im Rauch geschehe, frag nicht, warum. Warum, ich kann dir nur mehr sagen, ich hab dich lieb, das Schönste im Leben, wollt ich dir geben. Frag nicht, warum, frag nicht, warum, frag nicht, warum, was im Rauch geschehe, frag nicht, warum. Warum, wir gehen auseinander, morgen küsst die Heilandre, dann wirst du nicht mehr fragen, warum. Warum, warum. Warum, 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 was im Rauch geschehe, frag nicht, warum, was im Rauch geschehen, Danke, warum, warum, was im Rauch geschehen, wenn sie die Heilandre, dann wurde ich die Heilandre, die König, die König, mit dem Gott geboren in der Gemeinschaft. del viejo puente, el río y la Alameda, déjame que te cuente el imaño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la Alameda. Jalmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba, aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía las risas de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente el imaño, ay, deja que te diga moreno mi pensamiento, a ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engala la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, ay, rosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda, déjame que te cuente el imaño, ay, deja que te diga moreno mi pensamiento. Aman en mi casa, me dice, ¡Gracias! 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 El minutero muere, la pesadilla de su lento tiza Guitarras de mis amores, con tus penachos oloros Vas revolcando mis ansias por rutas parechitas que envolvan dolores Con mueble azul sin amarras, así es mi querida guitarra Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un corrión sentimental Ven a ruego, es todo el barrio más lejos, melodía de alramar Viejo barrio, perdonación de mojarte, se me pianta un lagrimón Que al rotar el buen pedrao, es un beso prolongao, que te da mi corazón Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver No habrá más pena, yo le pido Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Si una porteña de mi único querer Y oigo la queja de un muerdo negro Dentro del pecho, pide rienda el corazón La herencia de tu viejo, aquel José González La cercanía de tu viejo, las noches fraternales La cercanía de Homero, las noches fraternales La presencia de Boedo, el pan de aquella calle Cuántas cosas de un tiempo que se salvó del tiempo Que nosotros no vimos porque llegamos luego Cuántas cosas virladas al olvido y al silencio Viajaron en tus ojos, quedaron en tus versos Y siguen en tu verbo sin par, dicharachero Cómo volver a aquellas lunas que se nos escaparon Si no con tu desvelo que por suerte tocamos Y todavía tenemos Cómo guardar el eco de aquella rumorosa ciudad Que trajinó tu celo De las voces queridas que se desvanecieron Cómo tener todo eso si no te hubieras puesto a cantarnos la sangre A buscarnos adentro A rescatar sonidos que habrían de ser nuestros Pero estás, Catulín Presente en tu ternura de muchachos sin años Y en tu chisporroteo templado en el abrazo Manejando el hollín Desde el gesto funámbulo y travieso que aprendiste en el ring Con la rima sonora y cantarina que atrapa hasta el verdín Madrugando en alcoholes Trasnochando neblinas Y el temblor de algún astro que tocaste al reír Navegando la vida Recalando en riberas de adoquín Cuando tus duendes y tus tangos destemplaron el gris Vieron fugarse charcos Y se volaron con su carancanfum Hasta el confín Y lo bueno es que estás Y más que nunca Apretujando cosas que cantamos Retornando de patios en todas las marías que te siguen amando Volviendo de un país que ya el olvido no podrá quitarnos Entrando a tu feliz cosecha de afectos y de pájaros De entrañables memorias Poblado de violín Con siempre voz Siempre cátulo Más acá de ese último desliz Que todavía nos tenés guardado Y te quedás aquí Donde el sabor del aire tiene las últimas nostalgias que supiste decir Donde la gente que te sabe te da la mano, toda la mano Por conocerte así Porque sabe cantar esa manera que ayudaste a construir Y sabe que en la luz de sus veredas siempre tuviste un sí Porque estás, Catulín Y tus tangos que ya no se irán nunca te piden otro bis Y el colmenar de amigos y la íntima lluvia Y tus perros de ensueños atorrantes Y tu noble raíz Te rodean de silbos y de lunas Y te plantan aquí La herencia de tu viejo Aquel José González La cercanía de Homero Las noches fraternales La presencia de Boedo El pan de aquella calle Cuántas cosas de un tiempo que se salvó del tiempo Que nosotros no vimos porque llegamos luego Cuánto mundo para reconocerte Para reconocernos Ahora y para siempre Hermano Catulín Yo tuve un tronco azul que fue mi hermano Lejano saltarín Lejano saltarín de piedras viejas Por la zurda del barrio a contramano Y en calles de portones y de rejas La punta de su acero Fue una estrella Ninguno en la querella fue mejor Y en cambio Dormilón en manos de ella Se dio a soñar Temblándole el amor Mi tronco juguetón La poesía del grillo del sanjón Le diera un día perfil de corazón Y el hilo de un violín sin fin Aquel cordón Más la tierra girando alucinada Como un trompo gigante de la nada Me traicionó llevándose al confín La esquina del jazmín La luna y tu mirada Mi soledad manchada de verdín Regresa sin piedad A la ciudad De barro y adoquín Y trompo juguetón La poesía del grillo del sanjón Le diera un día perfil de corazón Y el hilo de un violín sin fin Aquel cordón Más la tierra girando alucinada Como un trompo gigante de la nada Me traicionó llevándose al confín La esquina del jazmín La luna y tu mirada Mi soledad manchada de verdín Regresa sin piedad A la ciudad de barro y adoquín A la ciudad de barro y adoquín La gente quiere verte fracasar Que eches de lado toda convicción Que vivas arrinconado Confundido en el montón Que estés batiendo bombo en el mercado final De un quilombo sin civilización Vos que usabas sabia reflexión Vos que fuiste toda humanidad Que fue una meca Tu bolsa seca Tu bolsa seca Fiedad, tu corazón Y razón, tu biblioteca Voz abanderado de la paz Colgado, barraba, sin ser ladrón Fulero, el entrevero en que te ves Tu dura profesión sin fin de mes Tu vejez de atribulado Que ha olvidado que es lo que es Por eso te pones la camiseta De la manganeta Eso es del montón Vos que usabas sabia reflexión Vos que fuiste toda humanidad Que fue una meca Tu bolsa seca Piedad, tu corazón Y razón, tu biblioteca Ya tu meta se quedó detrás Que hoy te hagan la puñeta los demás Como si fuera renegando del destino De trenzar leguas y leguas Sobre la triste extensión Va la carreta rechinando en el camino Que parece abrirse al paso de su blanco cascarón Cuando chilla la osamenta Señal que viene tormenta Soplo fresco Va rizando los potreros Y hace embulla los horneros Anunciando el chaparrón Y la pampa es un verde pañuelo Colgando del cielo Tendido en el sol Como a veces se muestra la vida Sin sombra ni herida Sin pena ni amor El viento de la cañada Trae gusto a tierra mojada Y en el canto del viejo bollero Parece el pampero Soplar su dolor Se ha desatado de repente la tormenta Y es la lluvia una cortina Tendida en la inmensidad Mientras los bueyes en la senda polvorienta Dan soplidos de contento Como con ganas de andar Bien haiga el canto del tero Que saluda al aguacero Ya no es tan triste la tristeza del camino Y en el pértigo el bollero Siente ganas de cantar Lan canay Viejo buey lobo vero Callado a parcero De un mismo penar Igual yugo No nos ata al camino Pesado destino De andar Y de andar Que no te siga el bollero Que no te siga el bollero Y la pampa es un verde pañuelo Tirado en el suelo Que quiere llorar Lleva tu recuerdo En torbellino Vuelve en el otoño Vuelve en el otoño Atardecer Miro la garúa Y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café Que tus labios con frío Pidieron esa vez Con la voz De un sufrimiento Recuerdo tu desdén Evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin porqué Sin porqué Y allí con tu impiedad Me di morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad sin paraqué Yo vi a ti Te ofrecí El último café De un rencor De un rencor De un rencor Que el rato ¿Dónde estará mi arraba? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volca como entonces tu clara alegría? Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz Sobre mi callejón, con un borrón, pinto la equinal Y al botón, que en el ancho de la noche, puso el filo de la ronda como un broche Y aquel buzón carmín, y aquel bondí, donde lloraba el tano Su rubio amor lejano, que mojaba con bondí Verdad que yo pise Malevo que ya no son Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón Hoy, que no estoy, como ves, otra vez con un tango Te puedo gritar Yo, que no tengo tu voz Yo, que no puedo ya hablar Mensaje Con que mi vieja ternura De criatura, de criatura, te está prestando coraje Yo, que a lo largo del viaje Sufrí tus ultrajes, en mi soledad Nunca quieras mal, total, la vida que importa Si es tan finita y tan corta Que al fin, el violín se corta No te aflija el esquinazo del dolor Y si el amor te hace caso No le niegues tu pedazo de canto Que es lindo creerle al amor Bueno y nada más Que siendo bueno no hay odio Injusticia ni veneno Que haga mal Y hoy, que no estoy Me da pena No estar a tu lado Sin chambro con vos Vos, que me hiciste llorar Vos, que eras todo rencor Mensaje Mensaje Con que te digo Que soy tu amigo Y tiro el carro contigo Yo, tan chiquito y desnudo Lo mismo te ayudo Cerquita de Dios Nunca quieras mal, total, la vida que importa Si es tan finita y tan corta Si es tan finita y tan corta Que al fin, el violín se corta No te aflija el esquinazo del dolor Y si el amor te hace caso No le niegues tu pedazo de canto Que es lindo creerle al amor Bueno y nada más Que siendo bueno no hay odio Injusticia ni veneno Yo, tan chiquito y desnudo Lo mismo te ayudo Cerquita de Dios Cerquita de Dios Lástima abandoneó mi corazón Tu ronca maldición maleva Tu lágrima de ron me lleva Hasta el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas Tienes razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Es una curva nada más Mi confesión Contándome tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y habla simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón debido Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca en un licor que aturda La curva que al final Termine la función Corriéndole un telón Al corazón Al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Goté a tu razón Bolero Marea tu licor Y arrea la tropilla De la zurda Al volcar la última curda Cerrame el ventanal Que quema el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo De un país Que está de olvido Siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón debido Pero es el viejo amor Que tiembla Bandoneón Y busca en un licor Que aturda La curva Que al final Termine la función Corriéndole un telón Al corazón Al corazón Y busca en un telón Que aturda Llorando un telón No ves que me ha herido Yo te evoco perdido en la vida y enredado en los hilos del humo frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café Rivadable y rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer Café de los angelitos, bar de gabino y cazo Yo te alejaré con mis gritos en los tiempos de carritos por ribada y rincón Tras de qué sueños volados, en qué estrellas andarán Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron ¿Dónde están? ¿Por qué calle volverán? Cuando llueven las noches sufríos Vuelvo al mismo lugar del pasado Y de nuevo se sienta a mi lado Betinotti temblando la voz Y en el dulce rincón que era mío Su cansancio, la vida boteza Porque nadie me llama a la mesa de ayer Porque todo es ausencia y adiós Café de los angelitos, bar de gabino y cazo Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de carritos Por ribada y rincón Tras de qué sueños volados, en qué estrellas andarán Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron ¿Dónde están? Porque calle volverán Barrio de Belgrano, caserón de Texas ¿Te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas Raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal Todo fue tan simple, claro como el cielo Bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Cuando en el pianito de la sala oscura Sangraba la pura ternura de un baño Revivió, revivió en las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano El faldón del abuelo vendrá Llámalo, llámalo Viviremos el cuento lejano Que en aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano nos llama mamá Barrio de Belgrano, caserón de Texas ¿Dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja Y en las melodías Vivirán dos días claros del hogar Tu sonrisa, hermana Cobijó mi duelo Y como en el cuento Que en las dulces siestas nos contó el abuelo Tornaré el pianito de la sala oscura A sangrar la pura ternura del baño Morocho como el barro era Pizarro Señor del arrabal Entraba en los disturbios del suburbio con frío de puñal Su brazo era ligero al entrevero Y oscura era su voz Derecho como amigo o enemigo no supo de traición Cargado de romances y de lances La gente lo admiró Quedó pintado su nombre Farón Con luz de luna y farón Y palpitando en mañanas lejanas Su corazón Decir eufemio Pizarro Es dibujar sin querer Con el tizón de un cigarro La extraña gloria con barro y ayer De aquel señor de almacén Con un vaivén Con un vaivén de carro iba Pizarro Perfil de corralón Cruzando con su paso los ocasos del barrio Pobretón La muerte entró derecho por su pecho buscando el corazón Pensó que era más fuerte que la muerte Y entonces se perdió Y entonces se perdió Con sombra que se entona en la bordona Lo nombra mi canción Decir eufemio Pizarro Es dibujar sin querer Con el tizón de un cigarro La extraña gloria con barro y ayer De aquel señor de almacén Estás desorientado y no sabes Qué trole hay que tomar para seguir Y en este desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar Y no podés La araña que salvaste te picó Qué vas a hacer Y el hombre que ayudaste te hizo mal Dale no más Y todo el carnaval Gritando pisoteo La mano fraternal Que Dios te dio Qué desencuentro Si hasta Dios te está lejano Temblas por dentro Todo es cuento, todo es vil En el corzo a contramano Un grupito rampeo a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura Y el amor te devoró de atrás Hasta el riñón Se rieron de tu abrazo Y ahí no más Te hundieron con rencor Todo el arpón Amargo desencuentro Porque ves que es al revés Creíste en la honradez Y la moral que tú pides Por eso en tu total Fracaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Qué desencuentro Si hasta Dios te está lejano Temblas por dentro Todo es cuento, todo es vil En el corzo a contramano Un grupito rampeo a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz rotillo Es excepción No te fíes ni de tu hermano Vamoslanda Temblas o urmán Tres Tres